Música Buenos días, somos Cabaret Capricho Venimos de Guadalajara, Jalisco, México Chao a tutti, seamos Cabaret Capricho y seamos de Guadalajara, México Somos una compañía de circo, teatro y comedia física Hacemos el espectáculo El Folk Show Hacemos el espectáculo que retoma la tradición de Jalisco, del mariachi, el tequila Y venimos representando las tradiciones de Jalisco al Festival Toccati, que es bellísimo Que seamos natos con esta tradición, guardando el mariachi, el tequila y los colores Y entonces lo estamos representando de una parte muy de la comedia Y queremos agradecer mucho a Conaculta por habernos invitado desde Jalisco hasta Verona Y agradecer a Toccati, que es un festival muy importante en México Queremos festivales de juego que valorizan el patrimonio inmaterial Queremos agradecer mucho a Conaculta por hacer todo el tour de México hasta Verona Y también a Toccati, que es un festival muy bonito que valoriza todo el juego y la tradición Y agradecer mucho a todos ¡Ajú! 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 ¡Ajú!